Decíamos que en este bloque charlamos siempre con alguien y en esta oportunidad vamos a charlar con ella, con Lara Contreras, cantante joven y con futuro. Lara, ¿cómo andás? Buenas noches. Te saluda Diego. Hola, buenas noches. Bien, ¿vos? Todo muy bien. Saludos a la gente que está ahí con ustedes. Bueno. Saludos. Che, ¿cómo te viene llevando esta cuarentena de aislamiento? Mira, por momentos bien, por momentos me pongo un poco inquieta, yo soy una chica muy hiperactiva, entonces es como que me encanta estar todo el tiempo haciendo muchas cosas, estar, no sé, salgo a las 8 de la mañana, vuelvo a las 10, 11 y ahora es un poco difícil. Es jodido, sí, sí, tal cual, es jodido. Es la pregunta de rigor, siempre arrancamos por eso, cómo venimos con la cuarentena, porque a todos nos afecta de una o de otra manera. Sí, tal cual, igual veo a algunos que están muy cómodos, pero no sé cómo hacen, envidio esa parte. Sí, tal cual. Contanos un poco, a nosotros y a todos los que están, todos y todas los que están del otro lado, cantante, ¿qué género, si tenés que desarrollar, cómo definirías vos tu arte? Y mirá, yo crecí, para que tengas una idea, crecí escuchando Abel Pinto, crecí escuchando Folclore, crecí escuchando un poco de Mercedes Sosa, crecí escuchando esa música, me encanta, pero después empecé a formarme, empecé a crecer, empecé a juntarme con músicos, empecé a grabar acá, ya, así que hoy te puedo decir que canto un poco de todo. Qué bueno. Che, ¿y cómo fue tu acercamiento a la música? ¿Cómo fue que te acercaste a decir, che, esto me gusta, me gusta empezar a cantar, me gusta la música, ¿cómo llegaste? Fue algo raro, mirás un montón, nadie me pregunta eso. Fue raro, bueno, recién le mencionaba a la negra Sosa, me encanta, y mi abuela es muy parecida a ella, entonces yo cada vez que la vi en la tele, yo le decía a mi papá, ahí está la abuela, ahí está la abuela, y papá hasta el día de hoy me lo cuenta y nos matamos de risa los dos, entonces él me empezó a seguir el juego y me ponía música, y yo la empezaba a cantar y la empezaba a imitar, y después de ahí, bueno, empecé como ya a escuchar otros cantantes que me gustaban, como León Gieco, Los Nocheros, A.B., La Sole, y empecé como de a poquito a cantar así. Mirá vos, mirá vos, qué historia esta del parecido de tu abuela a la negra Sosa, qué bárbaro, ¿eh? No, no, emocionante aparte. No, no, cualquiera la piba. Bueno, pero es uno lo que ve también, ¿no? Viste, a veces uno, sus padres o abuelos, ve como el reflejo, a veces superhéroes, algo de esto. Bueno, vos viste a la negra Sosa, la identificaste así. Ay, yo vi a la negra Sosa, sí, total, total. Era mi abuela para mí, ¿me entiendes? No. Che, ¿y empezaste a cantar ya de chiquita? Empecé, sí, cuando tenía cinco años empecé a jugar, a jugar sería en ese momento. Después ya a los siete, bueno, me acuerdo que había, yo tengo 29 años, había salido Natalia Leiro y bueno, también me empecé a armar un micrófono, fíjate, pasamos de Mercedes Sosa a Natalia Leiro. Entonces, bueno, ella empieza a crecer y empieza a escuchar otros géneros. Además, a esa edad no le das mucha pelota, por así decirlo, al tema del género, porque no tenés ni idea. A vos te gusta el sonido, ¿me entiendes? A vos te simpatiza eso, te llama eso. Bueno, a mí me gustaba la música que hacía ella. En ese momento mi micrófono era un palo de escoba, me lo sostenía mi prima y arriba le pegábamos un desfobrante, me acuerdo. No, no. Era terrible. Pero el escenario de Lara a los siete, ¿me entiendes? Ah, y atrás un colchón, porque yo hacía videoclip. Ah, mirá, 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 qué bueno. ¿Y qué era? ¿La época de Muñeca Brava era? Ay, sí, era esa época, más o menos. Si habré visto esa novela también. Claro. Ay, la super vimos todos. La vimos todos, olvidate. Era muy divertida, ahora la vemos y capaz decimos, mirá a la boludez que miraba, pero bueno. La vimos todos. Ahí, ¿vale? Hola. Hola, Lara, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ahí está escuchando un poco tus inicios. Muy loco lo de la Negra Sosa. Me imagino que habrás aprendido con un, no sé, con una motivación de un vínculo, ¿no? Relacionado con tu abuela y, bueno, no, y debe haber sido emocionante porque son, aparte que la Negra emociona, emociona a ella, emocionan sus letras, sus temas, su historia también, su trayectoria y qué bueno, qué lindo, qué lindo, digamos, qué linda referencia musical también que tuviste. Sí, sí, tal cual a mí. Bueno, mirá, hace dos años fuimos con Gaby, con mi novio, fuimos a Córdoba y fuimos a Cosquín. Bueno, nada, estuvimos ahí sacándonos fotos y cuando vi la estatua de la Negra Sosa me recorrió toda una emoción por dentro porque Gaby me dice, ¿qué te pasa que te conocí? Yo estaba paralizada, ¿no entendés? Y haciendo la fila recontenta para sacarme una foto y poder mostrarse a mi papá. A ver, mi papá es una persona que ya es grande, es del campo, le encanta el folclore y yo crecí cantando. Mi papá fue el primero que me hizo escuchar un sonido que a mí me llevó a lo que es hoy la música, ¿me entendés? Entonces, para mí eso es emoción y nunca me voy a cansar de decirlo ni de contarlo. Yo hoy puedo cantarte una cumbia, te puedo cantar un reggaetón, pero yo crecí con el folclore, ¿me entendés? Y para mí eso es emoción y es algo que me lo deja mi papá. Bueno, es bueno escuchar también, ¿no? El otro día justamente hablando con otros músicos, sobre todo en la juventud, que tienen y escuchan todavía folclore, ¿no? Porque eso no, a veces, hoy por hoy quizás falta un poco más de difusión de la música popular como el folclore, ¿no? Que siguen enganchando a los jóvenes, ¿no? Porque muchas veces, como decía también un cantante de hace unos días, bueno, a veces piensan como que es cosa de viejo, sino el folclore sigue, digamos, siendo una referencia para la juventud que también decide, como vos, tener una carrera en la música, ¿no? ¿Cómo viene eso? Contanos. ¿En dónde estabas tocando antes de la cuarentena? Si, va, no tocabas, cantás, pero si te acompaña alguien en los shows, si cantás sola. Mirá, yo canto y ahora estaba aprendiendo a tocar el ukelele y la guitarra, así que bueno, nada, ahora me pedí un ukelele hace poquito para que me llegue y estoy aprendiendo acá en la casa de Gaby porque todos mis instrumentos, inclusive el micrófono blanco y todo lo tengo en mi caca, así que bueno, nada, por ahora estoy con eso. Después, bueno, hago cover, es lo que siempre estoy subiendo a las redes sociales, le meto mucho a, mucha mano a lo que es Instagram. Y bueno, nada, respecto a los shows, hacemos shows y a veces puedo cantar sola o a veces llamo a algún amigo, algún guitarrista, nada, más o menos voy viendo qué es lo que van pidiendo, lo que se requiere, más o menos como para el show, pero siempre una guitarra tengo. Está bien. ¿Abi? ¿Qué tal, Lara? Bienvenida al programa, ¿cómo estás? Hola, Abby, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, yo te voy a preguntar por el tema de si componés vos las canciones. ¿Probaste componer canciones o estás haciendo covers? Por ahora estoy haciendo covers y estoy escribiendo, pero necesito el músico, o sea, necesito un poco de la otra parte. Claro, sí, sí, sí. Bueno. Yo ya tengo las ideas, tengo escritas las cosas, pero necesito esa parte. Claro, falta el músico. Es un poco difícil ahora. Sí, falta el violero o el tecladista que te acompañe a la hora de la composición. Claro, claro, es un poco complicado, ¿viste? Si no tenías que estar en cuarentena con tu novio. No, 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 que mirá, estamos uno en cada habitación distinto. Yo trato de... Me gusta, yo estoy muy desapegada. Esta también, Lara, te va a preguntar ahí, Anita, también, parte de la mesa. Ani. Hola, Lara, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, Ani, ¿cómo andás? Bien, bueno, te pregunto a ver, lo que a mí me llama la atención o me interesaría saber es, vos como artista de la música, ¿qué disfrutás más? Bueno, ahora comentás que estás componiendo, estás escribiendo, si lo que más te gusta es grabar, si lo que más te gusta es hacer, cantar en vivo, hacer recitales, si lo que más te gusta es cantar con amigos, tapar, ¿qué es lo que más te gusta? Oye, mirá, es un montón igual todo lo que yo disfruto. A mí me encanta estar arriba del escenario y ver que la gente disfruta de lo que vos estás haciendo. Nada, vos vas ahí porque primero que te gusta a vos y, segundo, porque está bueno poder ser músico, pero poder llegar a la gente. Así sea que cantes una cumbia, vos podés llegar igual al público, ¿me entendés? Vos podés tener una conexión y a mí eso me encanta. O sea, generar una conexión con la persona que está en la mesa de ahí del medio, yo te voy a ver y si vos estás sonriendo, para mí es tremendo eso, de verdad, porque yo sé mirar mucho a todos lados cuando voy, ¿entendés? O sea, yo estoy en el escenario y miro. Claro, es lo que más te llena, ser el vivo. Me encanta, sí, me gusta mucho, lo disfruto un montón. Yo puedo cantar con mis amigos también, o sea, yo tengo un amigo, mi mejor amigo, que es con el que nos juntamos todas las semanas a grabar. Nos juntábamos tres o cuatro veces a la semana y también estábamos cantando y para hacer un cover y después se lo vamos haciendo dos y así lo súper disfrutábamos. Lara, y hablando de esto, ¿no? Decís de la conexión. Cuando uno sube al escenario, ¿eso se siente? ¿Es así como lo contás? ¿Tan fuerte la conexión de la gente que está mirando, prestando atención, escuchando, las miradas, todo eso? ¿Esa energía se siente cuando estás arriba del escenario? Sí, se siente, se siente un montón. Yo te puedo asegurar que vos podés ser un muy buen cantante, pero si también no estás recibiendo la energía del público, hay algo a vos que te va a hacer algo adentro que vas a bajar un poquito. Y no está bueno como artista que pasen esas cosas. Por otro lado, volviendo a lo que decías que estabas escribiendo, ¿qué es lo que te inspira para escribir? ¿Arrancaste ahora o siempre fuiste a escribir? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué temática? ¿En qué te basás para escribir? A mí me gusta mucho lo que son las historias de la vida. Hay algunas canciones mías que son historias que me han pasado a mí y otras que voy haciendo medio fantasía. Yo soy como muy soñadora. Además, yo me hago la película con cualquier cosa. Me encanta. Está bueno eso. Está bueno porque es parte también de meterle un poco más de pimienta a historias, ¿no? Quizás de unas historias de la vida cotidiana. Está bueno. Te das el lujo de poder soñar e ir un poco más allá. Y sale algo lindo. Imagino. Ah, sí, sí. Tal cual. Tal cual. Sí, sí. Además, porque tampoco tenemos tanta experiencia. Yo a mis 29 tengo algunas experiencias, pero no todas, ¿me entiendes? Entonces, en un momento tengo que poner una parte de imaginación y pintar ahí un poquito porque si no... Sí, sí. Tal cual, tal cual. ¿En la cuarentena estuviste escribiendo mucho? No. 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 Esta cuarentena a mí no me está cayendo tan bien. Ah, mirá. Porque charlábamos con varios músicos también en programas anteriores y a algunos les pegaba para escribir y algunos nos decían, no, mirá, yo la verdad, como decís vos, no, no estoy escribiendo nada. Y algunos nos decían, no estoy escribiendo nada porque yo escribo sobre cosas que me pasan en la vida. La verdad que encerrado en mi casa no tengo mucho para escribir. ¿Es así eso? Sí, sí, sí. Tal cual. Tal cual. De hecho, antes yo soy una persona que soy muy activa en lo que es las redes sociales. Recién mirá, para que te des una idea, recién estoy por llegar a los 12.000 seguidores. Recién. Pero eso es ponerle mucho laburo todos los días. Pero también a su vez es hacer por día 7, 8 historias. Y a veces no te hago ninguna, te lo juro. Claro, y tenés que mantener ahí los seguidores. Claro, ya se me fueron igual algunos. Pero pasa que a veces, ¿qué vas a contar? ¿Me entiendes? A mí me encanta mostrar qué es lo que voy a hacer ahora, subir parte de... A la gente activa le está costando más. La gente activa, como vos comentabas al principio, que estabas todo el día fuera de tu casa, que esa es tu rutina, le cuesta... Yo lo noto con mis amigas también. A las que son más activas le está costando muchísimo. Ay, sí. Sí, un montón. Un montón. Igual, nada, hasta ahora no madrugué, no sé si ustedes... Pero yo no pude madrugar un día. O sea, que me cambió todo el sueño. Esa es la vida del artista también, ¿o no? O al menos la fama que tienen. Para, sí. Tenemos mucha fama en muchas cosas. Como de que el artista se aburre rápido. Que son desapegados, como dijiste vos. Que no madrugan. Que no madrugamos. Ay, me cuesta horrores, Sandy, te lo juro. No, no, no. Es terrible. Lara, te quería preguntar también. Sí, perdón, perdón. Estabas escribiendo... ¿Estás pensando en lo que es un futuro disco propio? Sí, 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 sí. Quiero hacerlo. ¿Y cómo viene ese laburo? ¿Ya tenés algo? ¿Cómo viene? Mirá, por ahora tengo dos cosas nada más. Pero necesito ponerle un poquito más de música. Al resto de los papeles que vi. Porque ni siquiera llegan a hacer una canción si para mí no tiene el sonido. Así que no, nada. Vamos a ver cómo pasa después todo esto después de la cuarentena. Es muy difícil hablar. Está bien, buenísimo. Bueno, acá siempre hacemos entrevistas. Nos escuchan muchos músicos. Así que capaz que nace un buen complemento. Hacemos como un llamado solidario. Una cadena solidaria como para... Un Roberto Galán de músico. Por lo menos en esta cuarentena... Yo quiero grabar y usted. El nuevo segmento de... Vamos a Winchester. Sería buenísimo. ¿Cómo que no? Lara, te quería preguntar también. Si alguien te quiere tomar algún cover, bienvenida a usted. Estamos hablando con Lara Contreras, cantante. Te quería preguntar también, Lara. ¿El tema de en la cuarentena y post-cuarentena va a estar complicado para los artistas también, ¿no? Para los músicos. ¿Cómo lo ves? Sí, bastante. Bastante porque teníamos ya pactados algunos shows que ya después no se sabe si se van a poder retomar porque hay muchos lugares que están cerrando. Esa es la parte triste, ¿viste? Y lo que yo también veo, y estoy muy afortunada, no solamente vivir de esto, ojalá pudiera vivir de esto, pero uno nunca... Uno siempre sueña con vivir de lo que ama. Yo siempre soñé eso desde chiquitita, pero me ha resultado muy difícil y siempre fui consciente de que tenía que tener otra salida por las dudas. Así que, bueno, nada, yo tengo mi laburo aparte de esto, paralelo a esto. Así que, nada, soy bendecida desde ese lado, ¿viste? Pero sí sé que va a ser muy difícil. De hecho, hay algunas cosas que ya se han caído. Claro, eso es lo complicado, ¿no? El tema de... Porque aparte del tema de lo que es todo lo referido a la cultura, la realidad es que va a ser lo último que se va a habilitar para poder transitarlo. Sí, 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 eso sí es verdad, es real. Supuestamente dicen que hasta el año que viene, igual ya no nos falta nada, chicos, para el año que viene, yo no puedo creer, ya estamos a mitad de año casi. Claro, ya estamos, sí, ya estamos. Anita... Yo no lo puedo creer. No, no, estaba escuchando lo mismo y pensaba esto, ¿no? Que, como dijo Lara, lo que más disfruta, bueno, yo le hice la pregunta, ella lo respondió, pero generalmente lo que más disfrutan los artistas, es verdad, es el vivo. Y más allá de como fuente de laburo, qué bajón que te falte, eso que es lo que más te motiva a lo tuyo, lo que más te gusta. Y bueno, y eso es lo que le está pasando a todos los músicos, a todos los artistas. No, sí, obvio. Yo, por ejemplo, una de las últimas veces que fui a tocar, antes de que pase todo esto, fue a un restaurante, que tuve una linda conexión con la gente, y después me tocó ir a un McDonald's, que fue totalmente distinto, pero la conexión fue re linda, porque yo que soy una chica grande, que tanto otras cosas, de repente que te guían para que vayas a McDonald's, obvio voy a aceptar, porque lo disfruto, disfruto hacer música, pero el recibir la linda energía de los chicos también me encantó. Primero que me encantan los nenes, no soy mamá todavía, pero me encantan los chicos, y fue re lindo, se sintió muy lindo ser, fue el primer show para chicos, me entendés divino. ¿Cómo es eso de, me llama la atención, ¿cómo fue eso de cantar en un McDonald's? Me llama muchísimo la atención. Y bueno, ¿viste que está el Matías Feliz? Sí. Todos los años. Bueno, entonces, llaman a distintos artistas, para ver si quieren tocar. Mirá vos, mirá vos, muy bueno. No sabía que convocaban a artistas, mirá vos, me dejás sorprendido con eso. Sí, tal cual. Nada, fuimos con un amigo, que canta, y otro chico que tocaba la guitarra. Bien. ¿Qué tal el sonido que pone McDonald's? ¿Qué tal el sonido que pone McDonald's? ¿La rompe? ¿Es el mejor sonido que tuviste hasta ahora? ¿O no? No, ¿Podría ser mejor? No hablo en potencia, sino en calidad, en calidad. Sí, tal cual. No, no, podría ser mejor. Yo me había quedado sorprendida que Diego, es la primera vez que lo escucho, y me estoy enterando ahora que tocan artistas en McDonald's. Ah, no sabían ustedes. No, no estaba al tanto. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Bien, Bien, lo pongo al tanto, chicos. Bien, bien. Estamos hablando con Lara Contreras, cantante. Lara, si te preguntamos, te pregunto, un sueño en la música, ¿cuál sería? Un sueño, poder hacer giras, y no venir, no sé durante cuánto. Y sí, podés girar, y si tuvieras que elegir con quién cantar, tenés que elegir un artista, internacional, decimos, uno internacional y uno nacional, ¿a quién elegirías? Nacional, te digo Abel Pinto. ¿Y de afuera? Me encanta, me encanta ir afuera, sí, pero me voy para otro lado, yo me iría para Beyoncé, Ariana Grande, me gustan ellas. Bien, ahí, bueno, en esos gustos que vos marcás recién, en estos sueños, marcás también ahí tu amplitud musical, los géneros, ¿no? Vas de una punta a la otra, pasando por muchas cosas en el medio. A la otra, completamente, y si hoy viviera, no sé, me gustaría ser la novia del flaco espineta, te digo, ¿me entiendes? Ahí está, espectacular, porque justo te iba a preguntar, te iba a preguntar, esta radio se llama Enganchate Rock, te iba a preguntar tu relación con el rock, ¿cómo ves? Y mi relación con el rock, sí, es desde chica también, o sea, mi viejo también le encanta, yo me crié con mi papá, para contar un poco más eso, tengo padres separados, me crié con mi papá, mi papá es muy del folclore, y del rock nacional, era fan de El Flaco, espectacular, ahí tenés, Flaco, y qué más, qué otras bandas, El Flaco, escuchaba Cerati, qué más escuchaba papá, bueno, también tenía los discos de Queen, me acuerdo. Influencia de todos lados, eso es lo que marca también a las buenas y los buenos cantantes, también las influencias, los referentes también, teniendo referentes de El Flaco, Spinetta, Freddie Mercury, La Negra Sosa, y bueno, el combo tiene que salir bien, esa mezcla. Digamos, digamos, yo no me pongo puntos en nada, pero yo más o menos les cuento cómo crecí, escuchando qué música. Sí, tal cual. Bueno, ¿qué proyecto tenés ahora, a futuro? ¿A futuro? Salgo de acá y me voy a grabar, es lo primero que hago. Es lo primero, se abre la cuarentena mañana, mañana te metés al estudio. Sí, me voy ya al estudio, es así. Bueno, Lara, ¿alguna más? ¿Alguna más como para preguntar? Anita, Fabi, Male? Está bien. ¿Te vas a cenar ahora, Lara? O ya comité, perdón, si en algún momento comentaba, hablar un des... No, ¿sabés que me había preguntado recién, Male, si ya había cocinado, si ya había comido o si me estaban haciendo cocinar? Y te voy a decir algo, Male, acá el chico lo hacemos, nos turnamos, que si uno cocina, el otro lava. Muy bien, muy bien, ahí marcando la igualdad. Muy bien. Pero por supuesto, para todo, hasta para colgar la ropa. Muy bien. Bueno, y... No, 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 tengo tarta que me sobró hoy al mediodía, tarta de acega y tarta de atún. Así que ahora vamos a ver si la saqué en la heladera y vamos a... Lara, antes de cortar... ¿Cómo va la tarta? Antes de cortar, Lara... Y además, súper cena. Te voy a presentar a un personaje que es alguien que nos acompaña siempre en la mesa. Es el Rolly, un Rolly Stone de los de antes. Tiene 43 años, de Banfield, nunca madura. Rolly, te presento a Lara con respeto le tratas, por favor, ¿eh? Sí, por supuesto. Hola, Lara, ¿cómo estás? Hola, Rolly, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, a pleno. Re contento de estar hablando con vos. Ay, qué bueno, bueno, muchas gracias, yo también. Bueno, te voy a hacer la primer pregunta. De chica, te gustaba Natio Oreiro. Con Gaby, tu novio, ¿se puede decir que encontraste a tu mollo? Sí, 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 le falta un poquito más de rock, pero sí, es un mollito. A pleno. Bueno, vamos con la segunda pregunta del Rolly. ¿Revoleás el poncho como la Sole o revoleaste alguna vez? Lo revoleé, claro que sí. ¡Papá! A pleno, loco. Bueno, voy a hacer una preguntita más y después te despido. si estás en un fogón, estás en un fogón tomando cervezas o lo que te guste, un vinito tinto con amigos, ¿qué canción elegirías para deleitar a la gente? ¿Qué canción elijo? Tengo muchas, pero la primera es Seminares. Temazo, muy bien. A pleno, temazo, emotivo totalmente. Me encantó, Lara. Todos abrazados y todos tomando. Bien ahí, a pleno, Lara, muchas gracias. Milba, ¿estás por ahí, Milba? Un placer. Milba, ¿estás? Ay, sí, Lara, divina, me encanta tu forma de alimentarte, bien sana como a mí me gusta. Ay, ¿cómo estás, Milba? Bien, la verdad que muy bien y contenta de poder escuchar tus canciones y quiero que sigas adelante y que triunfes en esta movida musical. Ay, muchísimas gracias, qué hermosa. Bueno, Lara, te agradecemos. ¡Somos maquis! ¿Cómo? Maquis, maquis, te digo. Ay, divina. Ella manda así besos. Lara, te agradecemos, te agradecemos tu tiempo acá con nosotros y bueno, como le digo a todos, siempre cada entrevista digo lo mismo, cuando pase la cuarentena te vamos a invitar al estudio a que vengas a tocar, a cantar en vivo con nosotros. Ay, muchísimas gracias, yo encantada, voy, si toman mate, los llevo y compartimos ahí un rato todos. Dale, gracias por tu tiempo, Lara, te mandamos un abrazo grande. No, un beso grande, bueno, para la gente que quiere curiosear un poco, mi Instagram por las dudas es lari.contreras. Ahí está, empiecen a seguirla para escuchar una cantante con mucho futuro. Un abrazo, Lara. Un beso. Muchísimas gracias, chicos, que tengan buenas noches, gracias por hablarme. Nos vemos. Sigue aquí tomándose otro trago, su exnovio con otra está, los amigos subieron un estado, que hoy de farras se van. Te cambio siendo mejor que ella, por mujeres y un par de botellas. Hay por amigos que no son amigos en verdad, porque sé que te van a escribir cuando él se va. Y ahora al oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé. Y ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere serás otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música ella baila como nunca. Y ahora al oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé. Ay, cuando el DJ pone la música ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere serás otro que se jode también. Papá nada más le estamos enseñando. Ey, Lali checa este flow y yo me cortas el ritmo arremetir a su vera. Y yo me cortas y ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere serás otro que se jode también. Tranquila. Gracias. 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 Gracias.